Soy Miguel Ucles, soy Miguel Ucles, bombero de Vigo. Hoy aquí varios compañeros estamos para denunciar el inminente cambio de ubicación del parque de bomberos que está en el estadio de Balaíros hacia las antiguas oficinas de la depuradora de Llagares. Queremos indicar que estas instalaciones son instalaciones que se pagaron y financiaron con fondos de la Comunidad Económica Europea para preservar la naturaleza, no para ser un parque de bomberos. Estas instalaciones no reúnen las condiciones necesarias para ser un parque de bomberos. No se ha cumplido con la información ni a los sindicatos ni a los trabajadores. Está siendo una mudanza de una hamburguesería. Aquí se va a mover todo hoy y se va a desplazar un elemento de máxima seguridad de un día para otro sin estar preparado. Y sobre todo algo que como bomberos y como personas concienciadas con la protección de la naturaleza no podemos permitir. Aquí se van a lavar vehículos y material con una toxicidad altísima que no está preparada para recuperar esos vertidos y van a ir sobre las marismas de máxima protección que tiene esta zona, que son las marismas del río Lagares en la desembocadura. Entendemos que no podemos permitir que se cometa este delito ecológico cuando nuestro deber es preservar el medio ambiente y la vida. Por lo tanto, denunciamos públicamente que esto está sucediendo ahora y que lo quieren hacer de una manera que incumple todo, lo moral, lo legal y la forma de tener conciencia y respeto a la vida. Son las 11 y 47 de la mañana y encontramos el primer vehículo que acaba de entrar en la nueva ubicación. Un solo conductor, un solo vehículo, el parque de Valido ya está cerrado y nos encontramos con que esto ya es un parque operativo. Desde este momento, este es el sitio donde, como podemos ver, el parque en pleno rendimiento operativo, con un camión, un bombero, haciendo la mudanza, sin ningún tipo de instalaciones, como podemos observar. Se está preparando esta situación, los bomberos ya no están embadaídos, no sabemos dónde está el vehículo de primera salida y así se inaugura un parque de bomberos en la ciudad de Vigo. Esa es la forma de inaugurarla. Entramos en el parque que va a ser inminentemente las nuevas instalaciones del parque de bomberos de Vigo. Así están las instalaciones donde quieren hacer de forma inminente la operatividad del parque. Esto es lo que se ha hecho, acondicionar como si fuera una instalación convencional. No se ha adaptado a ningún elemento fundamental para hacer un parque de bomberos. Como podemos ver aquí, la caldera en el baño. Como podemos ver aquí, aparte, pues eso, incumpliendo elementos de la normativa, porque como los técnicos y los delegados de convención no han estado aquí, pues no hay ningún tipo de asesoramiento ni de informe técnico de mejora. Como podemos ver, estas instalaciones son unas instalaciones totalmente convencionales para un parque de bomberos, que no reúnen las condiciones necesarias para dar el servicio a los ciudadanos de Vigo. Entonces, como podemos ver, completamente vacío, completamente vacío y para que sea operativo, inmediatamente. de mudanza, como si fuera una hamburguesería. Este es el único hidrante que hay en el nuevo parque de bomberos para dar alimentación a los vehículos cuando vayan a una intervención. Aquí podemos ver el caudal de salida que tiene este hidrante. Esto es lo que vamos a necesitar con urgencia para rellenar los vehículos para la intervención. alsa Gracias por ver el video.